Hola, como les dije, aquí lo prometido es deuda. Aquí voy a amasar la masa para hacer las tortillas. Aquí lo estoy amasando. 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 Aquí lo estás amasando. ¡Gracias! 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 Ahí están las tortillas de mi larga me están inflando porque no crean que soy tan buena miren nomás con una me lleno por eso nomás hago 5 3 para viejo y 2 para mi bueno, una para mi y otra para Daniel ahí les va y 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